Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. El MacBook S5 adopta una pantalla FHD de 1920 signo de multiplicación 1080 de 14 pulgadas con bisel estrecho que brinda una vista más amplia. Laptop para procesador Intel Apollo Lake. Adoptar para el procesador Apollo Lake X86 Goldmont. El consumo de energía de la litografía de 14 nanómetros es tan bajo como 6 vatios, por lo que el rendimiento y la potencia hacen un equilibrio. Este portátil tiene 6 GB LPDDR4, 64 GB de almacenamiento. Aportará un arranque rápido y una lectura de velocidad de escritura, menor consumo de energía. Almacenamiento de extensión SSD. Diseño sin ventilador de bajo consumo y ahorro de energía. Headbook S5 Batería de polímero de litio incorporada, modo de espera prolongado, alto rendimiento con hardware de bajo consumo de energía. Diseño ingenioso, portátil y ligero. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.